Estaba en mi habitación, aburrida como siempre, cuando mi mejor amiga me envió un mensaje, oye, ¿por qué no te descargas Tinder? He tenido algunas experiencias increíbles en esa aplicación de citas. Al principio me reí, porque yo nunca había sido una persona de aplicaciones de citas, pero luego pensé, ¿por qué no? Así que me descargué la aplicación y comencé a deslizar hacia la derecha, dejando que mi dedo se moviera de forma mecánica, como si estuviera jugando con una máquina tragamonedas. Después de unos minutos de hacerlo sin pensar demasiado, apareció un chico que me hizo detenerme en seco. Era alto, tenía una sonrisa encantadora y unos ojos que parecían haber sido tallados en piedra. Y lo más importante, era un músico. Yo, como una amante de la música, no podía resistirme. Decidí darle un like y, para mi sorpresa, él también me había dado uno a mí. Comenzamos a hablar por la aplicación, y me di cuenta de que éramos extremadamente compatibles. Hablábamos de música, películas, libros y cualquier cosa que se nos ocurriera. Su nombre era Alex y pronto me pidió que nos encontráramos en un bar en el centro de la ciudad. Aunque estaba un poco nerviosa, acepté. Me puse mi mejor ropa, me arreglé el cabello y me maquillé un poco. Cuando llegué al bar, Alex ya estaba allí, sentado en una mesa en la esquina. Se levantó cuando me vio, y su sonrisa hizo que mi corazón latiera más rápido. Pedimos algunas bebidas y comenzamos a hablar, como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. Me encantaba cómo hablaba y cómo se reía de mis chistes. Después de unas cuantas cervezas, decidimos salir a caminar por el centro de la ciudad. Nos tomamos de la mano, y sentí una chispa de electricidad que recorría mi cuerpo. Mientras caminábamos, Alex me llevó a un lugar escondido detrás de un edificio antiguo, donde habían unas escaleras que llevaban a una azotea. Subimos por las escaleras, y cuando llegamos arriba, me quedé boquiabierta. La vista era impresionante, las luces de la ciudad brillaban como un mar de estrellas, y el aire era fresco y reconfortante. Alex me abrazó por la cintura y me besó con pasión. Sentí su lengua explorando mi boca, y sus manos recorriendo mi cuerpo. No había nada más en el mundo que importara en ese momento, sólo nosotros dos. Nos besamos durante lo que pareció una eternidad, y después nos sentamos juntos en el borde de la azotea, contemplando la vista. Esa noche, Alex y yo fuimos inseparables. Bailamos juntos en una discoteca, nos besamos en el medio de la calle y caminamos de la mano hasta el amanecer. Fue una noche mágica, llena de pasión y aventura. Seguimos viéndonos regularmente, y cada vez que nos encontramos, la pasión y la química entre nosotros se intensifica. Cada cita es una nueva aventura, y siempre me sorprende con algo nuevo e inesperado. Una noche, me invitó a su casa para cenar y ver una película. Preparó una cena increíble, y después de cenar, nos sentamos en el sofá para ver la película. Pero antes de que pudiera comenzar, Alex me besó con tanta intensidad que me quedé sin aliento. Me llevó al dormitorio, donde pasamos la noche juntos, explorando cada rincón del cuerpo del otro. Pero no todo ha sido fácil. A veces tenemos nuestras peleas y discusiones, pero siempre encontramos una manera de resolverlas. Hace unos meses, tuvimos una pelea bastante grande, y no hablamos durante varios días. Pero luego, Alex apareció en mi puerta con una rosa roja en la mano y una sonrisa en la cara. Me dijo lo mucho que me amaba y lo mucho que lamentaba haberme lastimado. Esa fue una de las cosas más dulces que alguien ha hecho por mí. Y aunque nuestra relación todavía es bastante nueva, ya siento que Alex es la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida. Me encanta su pasión por la música, su sentido del humor y su corazón amoroso. Él me hace sentir completa de una manera que nunca antes había experimentado. A veces, me pregunto cómo habría sido mi vida si no hubiera descargado Tinder aquella noche. Pero luego, miro a Alex a los ojos y sé que estoy exactamente donde debería estar. Y aunque la aplicación de citas puede parecer un lugar extraño para encontrar el amor, a veces las cosas más extrañas son las que resultan ser las mejores.